extensión de tríceps a dos brazos cuando bajamos vamos a juntar las manos y cuando subimos vamos a abrir las manos cuando subimos es donde vamos a cortar la mayor cantidad de tejidos para trabajar los tríceps en la fase excéntrica al momento de bajar las mancuernas por detrás de la cabeza es donde vamos a inhalar y cuando subimos es donde vamos a exhalar muy importante manejar la técnica del ejercicio con un peso moderado para prevenir graves lesiones usar el balance de la espalda